¡Hey! Bienvenido a un nuevo video, a un nuevo episodio de su canal Viajero MVP, mostrándole las autopistas, las avenidas, pero de noche. Bienvenido a un nuevo episodio. Estamos aquí a la 27, así es que bajando para la Plaza de la Bandera. Así es que vamos allá. Gracias a cada uno por suscribirse, por comentar. Recuerde reportar la sintonía, díganos de dónde nos ven. Díganme, díganme de dónde nos ven. Ay, 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 ay. Gracias por estar ahí. Recuerde, los superchalos, supergracias están activados, lo me merecía. Active la campanita de notificación. Dele me gusta, comparta. Seguimos aquí, en vivo. Vámonos por arriba. Vamos por arriba. Ay, ay, ay. El ambiente es diferente. Cuando cae la noche, todo cambia. Nueva vida de noche. Ay. Díganme, díganme qué es lo que. Saludo a Ramón Marino, Ilcia, Toribio Rodríguez, Carlos Ayayay. Gracias a la comunidad dominicana, allá y aquí. Gracias a los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias allá, mi gente de Texas. Gracias, ay, ay, ay. No me culpes si se me olvida, es que somos muchos y seremos más viaquero MVP. ¿Qué me cuentas? Esa guagua, esa Santa Fe. Está dando mucho de qué hablar. Tremendo vehículo ese. ¡Wow! Color blanco. La parte trasera es diferente, como cuadrada, ¿eh? Pero a la gente le gusta. De tres filas de asiento, esa guagua. A mí me gusta la Volvo. Y más la Volvo actualizada. Creo que este es una Volvo. Mire ahí. Ah, no. Se la serie B. Pero la Volvo y la serie B. Dame a ver cuál más. Y hay una Nissan. La Nissan Patrol, creo que. Tienen el mismo juego de luces atrás. Así, verticales. No sé si usted se ha fijado en eso. Denle un vistazo para que usted vea. La Honda, la serie B. La Volvo. No sé si hay más. Y la Nissan. Hay una Nissan ahí. Que la tiene así. Bueno, y creo que hay una Cadillac. O una Tahoe también. Que la tienen así. O no sé si es que se le instalan. Que la tienen parada también. Verticales. Sí, señor. De todos los vehículos yo prefiero las trocas, ¿verdad? Las mamalonas. Esos vehículos grandes. Camionetas. Sí, sí, sí. Porque donde hay mucha agua hay que tener un vehículo alto. Por los baches de agua. ¿Qué me dice usted? ¿Qué vehículo prefiere usted? Le leo en los comentarios. ¿Alto, bajito o qué? Pero mirando bien esa esa serie B cambió todo ahí. Miren. Wow. Miren. Esa parte trasera cambió mucho. Más limpia se ve. Con menos Relieves. 27 de febrero. Una fecha importante aquí en Dominican Republic. No. Esto es Recuerde siempre tener su cinturón. Y estar pendiente de los retrovisores, que son sus ojos, por si usted no lo sabía. ¡Hola! ¡Vamos allá! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Algo diferente! ¡Vale para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ay Suscríbete y dale para arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un en de torre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recuerda suscribirte Comenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Seguimos aquí Ay, 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 que bien Hay un área de residenciales que está en el canal también, recuerde Residenciales acá 1, 2, 1, 2 y 3 Y también esta avenida de día, y también esta avenida de día también está en el canal Por si usted, por si usted, por si usted, por si usted quiere darle una chequeadita, dele para allá Y ya está en el canal de la Gracias por ver el video 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 Tremenda torre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a cada uno Gracias por ver el video